Bueno, y aquí tenemos la otra anidada. A ver cómo están puestos. Están para saltar del nido ya. ¿Qué? Se tiene una manchita. Hay cuatro pollos. Uno de otra anidada, que es este. Ya lo veis, ¿no? Pero se adapta bastante bien. Estos pollos ya están para saltar del nido. Ya lo veis, ¿no? Que quieren saltar ya. A ver, quiero ver el de abajo, ¿sabes? Quiero ver el pollo de abajo, que es el guapo. Este es lo que es más chiquitito. Los más grandes, que van a saltar ya, están ahí. ¿Ves? Este. Este, que no tiene los pelos en la cabeza, se ve que es el más mayor. Este, que tiene menos pelos en la cabeza, se ve un poquito menos, no se pueden apreciar. Pero el de abajo, miren, al de abajo se le ven como unos flequillos. Se da cuenta por eso, porque a medida que van creciendo, los pelitos estos se le van cayendo. Parecen como cejas gigantes. Y nada, y aquí están los pollitos, ¿veis? Ya para saltar del nido. Este pequeñito, pequeñito, está marcando ya unos colores. Bastante guapo, ¿saben? Está marcando amarillito por ahí debajo. Están saliendo los cañones amarillos, ya y eso mola. Pues nada, señores, vamos a meterlo con su madre otra vez. Vamos a meterlo aquí con la madre otra vez. Ah, sí. A ver, que hay que dejarlo. A los fidecillas. Venga, nena, a darles de comer. Aquí tengo ahí, el muedro. 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 Gracias por ver el video.